El Mago Yunque Campeón Mundial de Magia Estrena esta temporada en IFEMA, Madrid Angar 52 Revolution El gran espectáculo de magia La mayor producción de magia nunca vista en España Cargada de increíbles ilusiones y efectos especiales De última generación Más de un millón y medio de espectadores Y han disfrutado de los fascinantes números del Mago Yunque Una experiencia única para sentir la magia En vivo y en directo Sorprendente Revolucionario Un espectáculo inédito que lleva la magia Al siguiente nivel Angar 52 Revolution El gran espectáculo de magia Consigue tus entradas en magiangar52.com Y únete a la revolución de la magia Del 1 de octubre al 9 de enero en IFEMA, Madrid Apto para todos los públicos